y nos encontramos aquí en vicente guerrero le vamos a enseñar los los que otros aquí miren aquí aquí el maestro aquí está vendiendo quiotes miren ahí tiene sus rodajes y chiles miren es para que es para que sea una idea cuando quieran venir a cuando quieran venir a comprar cuánto dice que lo damos ahí cuánto dice que los hagan 150 200 200 200 pesos para que esa es una idea cuánto vale cuánto vale en que está aquí miren y aquí nos encontramos en vicente guerrero y ahí vamos a estar enseñando mire para que sea una idea porque nos están mirando y estamos nos encontramos aquí en matehuala más que la otra calle no me acuerdo qué nombre es porque aquí estamos en vicente guerrero y aquí pueden aquí pueden mirar miren 150 pesos y 200 pesos y ahí está le mandamos un saludo para para el ranchito aquí de los maestros para que para que miren y para que para que miren este son quiotes de maguey cocidos en el horno por varios días ya les mandamos saludos de que ranchito vienen de que ranchito vienen la mitos de los días se encuentran ahí en la mitos de los días aquí aquí cerca de matehuala miren y hay hay para que hay para que miren y aquí nos encontramos en matehuala vicente guerrero y estamos ahí les dejamos ahí está yo también va a comprar el mío y ahí nos vemos en el siguiente vídeo y cuando lo estamos partiendo y mandando el saludo a toda la raza matehuala hay aquí aquí que apoyen aquí a los maestros aquí a vender todos los productos que traen miren ya tienen más y más en la troca y aquí aquí tienen ya todos todos listos miren vamos a los dejamos y le mandamos saludos y esperamos y compartan y si andan aquí por matehuala hay para que nos para que nos acompañen a comprar mira ya más o menos tiene una idea donde las la calle que sube como como pegado a la presidencia por ahí aquí estamos más o menos ubicados estamos cuídense nos vamos a la próxima